Buenos días, tengan todos los presentes. Siendo las 10 horas del día miércoles 7 de noviembre de 2018, el Comité de Selección, designado con resolución de gerencia municipal número 113-2018-GM, Municipalidad de Miraflores, de fecha 24 de septiembre de 2018, conformado por la señora Blanca Silvana Paima Limaílle, miembro titular a mi izquierda, el señor César Alberto Portal Siguin, miembro titular, ubicado a mi derecha, y el señor Osvaldo Rodríguez Calderón, presidente suplente, quien se dirige a ustedes, les da la bienvenida al presidente de arte público, que tiene por finalidad la presentación de ofertas que corresponden a la licitación pública número 8-2018, Comité de Selección, Municipalidad de Miraflores, primera presentación de ofertas que corresponde a la licitación pública número 8-2018. Siendo el objeto de la contratación la ejecución de obra, un mejoramiento básico de los parques Valen Powell, Miranda, Solari, Mato de Turner, Villalobos, Villavicencio, distrito de Miraflores, Lima, Lima. Con código único de inversiones número 23-77-19-4, por un valor referencial de 2.061.309.16 soles. Para el acto público, contamos con la presencia del señor notario público de Lima, el doctor Luis Gutiérrez Adrián Sen, para que dé fe del acto en mención. Se da por iniciado este acto público. A continuación, se procederá al llamado de los participantes registrados en el sistema SEACE conforme al orden de registro realizado en dicha etapa. Para tal efecto, cedo la palabra al señor César Portal para que proceda al respectivo llamado. Perfecto. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a proceder con el llamado de los participantes. A registrar en la ficha de selección de la visitación pública número 08-218-11-S-MM-1. Participantes. Urbancat, Sociedad Anónima Salada. Urbancat, Sociedad Anónima Salada. Siguiente. Neso Constructora SAC. Neso Constructora SAC. Corporación Ejecutora de Obra SAC. Corporación Ejecutora de Obra SAC. Siguiente. Matza Contratistas SRL. Ingecol Sucursal de Perú. Ingecol Sucursal de Perú. Milenio Constructora SAC. Siguiente. Milenio Consultores SAC. Siguiente. Construcciones R y Z SAC. Construcciones R y Z SAC. Siguiente. IC Aries Servicios Sociedad Anónima Cerrada. Siguiente. IC Aries Servicios Sociedad Anónima Cerrada. Desarrollo Innovación y Tecnología de Servicios SAC. Desarrollo Innovación y Tecnología de Servicios SAC. Siguiente. HGP Contratistas Generales SAC. HGP Contratistas Generales SAC. Corporación Santo Domingo de Guzmán SAC. Presente. Por favor. Súben ahí, por favor. Gracias. Continuamos. Tenorio Rodríguez de Gutiérrez Yuli Rocío. Tenorio Rodríguez de Gutiérrez Yuli Rocío. Luis Ibañez Cuadra S.A. Luis Ibañez Cuadra S.A. Siguiente. OVLB SAC. OVLB SAC. Siguiente. Aro Constructora y Mineros EIRL. Aro Constructora y Mineros EIRL. Siguiente. CGTE EIRL. Siguiente. CGTE EIRL. SEA SAF SAC. SEA SAF SAC. ¿Algún otro participante que no se haya llamado? Culminada la etapa de presentación de ofertas, se procederá con la apertura de las ofertas y se procederá con la verificación de los documentos de presentación obligatoria prevista en la base de este concurso. Gracias. 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 en el semestre de oración también ya tenemos anexo 6 precio de soles también está 2.061.309 punto 16 6 soles luego del término de verificación de la documentación de presentación obligatoria solicitada para esta oferta comunicamos que la oferta presentada por el postor consorcio de integración conformada por las empresas de consorcio de integración corporación Santo Domingo de Guzmán SAC por tomar EIRL y AGS constructores generales SAC es admitida por el comité de selección siendo el precio de la oferta ascendente a la suma de 2.061.309.16 soles asimismo se aclara que esta oferta presentada por el postor consorcio de integración estará sujeta a evaluación y calificación por el comité de selección en acto privado en el comité de selección en acto privado y en el comité de selección en acto privado y en el comité de selección en acto privado y en la de 2.061.309.16 soles En Lima, los siete días del mes de noviembre de 2018, siendo las 10 horas, me constituí a la Sena Municipalidad de Miraflores, ubicada en la calle Tarata, 160 piso 11, distrito de Miraflores, para certificar el proceso de rubro, a su virtud, el Comité de Selección encargado de conducirlo, conformado por Don Osvaldo Francisco Rodríguez Calderón, Blanca Silvana Paima Limaya y César Alberto Portal Sigüí. Comité de Senado, Policía de Gerencia, 113 de fecha 24 de septiembre de este año. Recepción de ofertas. Solamente ha concurrido el Consorcio Integración, conformado por la empresa Corporación Santo Domingo de Guzmán SAC, la empresa Puerto Mar e IRL y la empresa AGS, Constructores Generales SAC, representado por Don Sidney Orlando Aguilar Gómez, identificado con DNI 096-21-040 El Consorcio Integración ofertó un monto total de 2.061.309.16 soles. Su oferta se ha presentado y pasa a evaluación para su calificación integral. El Comité de Selección procederá a la evaluación integral de la propuesta en acto privado, comunicándose oportunamente el otorgamiento de la buena pro, mediante publicación en el SEAC. ¿Alguna observación? Ninguna, se la va a aprobar. Gracias. 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 Para culminar este acto público, la Municipalidad de Miraflores agradece la participación del postor en el presente acto público. Se les hace saber que el resultado del procedimiento de selección sobre el otorgamiento de la buena PRO se dará a conocer a través del SEACE en la fecha prevista en el cronograma de licitación pública número 08-2018, Comité de Selección, Municipalidad de Miraflores, el día 12 de noviembre de 2018. Eso es todo. Gracias.